La línea férrea de carga más larga entre China y Europa comienza en el distrito costero chino de Yiwu, un centro con tanta manufacturera que ha sido llamado la fábrica del mundo. Cuatro años después de que el primer tren completó su atravesía en esta vía férrea, CGTN visitó el lugar para ver qué ha sucedido. Yiwu, el megacentro de ventas al por mayor en China, está creciendo globalmente. Cerca de 70.000 pequeños comerciantes en este centro comercial internacional venden el hecho en Yiwu a más de 200 países y regiones, con el sistema de logística de la franja y la ruta expandiéndose en todas direcciones. Para Yiwu Ling Ling y sus muñecas de porcelana hechas a mano, gracias a esta iniciativa se impulsan las ventas y se recortan los costes. Vendemos productos en muchos países de todo el mundo, el tren de carga es muy seguro. Ha reducido el tiempo de tránsito y ha acelerado la rotación de capital. Uno de mis clientes dijo que disminuye las presiones de flujo de efectivo y genera grandes ahorros en materia de envío y entregas. En la estación de tren de Yiwu, pequeñas mercancías y todo tipo de cargamento pasan por el despacho e inspección aduanera antes de viajar con rumbo a mercados extranjeros a lo largo de la vía férrea de la seda. Los trenes de carga China-Europa sirven como plataforma para un comercio y logística más convenientes. Vuestras exportaciones son principalmente de mercancía en general, al tiempo que la mayoría de las importaciones son de alimentos, mercancías generales, componentes automovilísticos y herramientas para maquinaria. Me parece que Yiwu tiene una ventaja distintiva en términos de suministro de bienes. Los bienes con un valor añadido relativamente alto prefieren ser enviados por tren. La línea férrea tiene una floreciente demanda y es una operación impulsada por el mercado. Una empresa privada ha estado operando trenes de contenedores de Yiwu bajo la marca comercial YXE, que significa Yiwu, Xinjiang y Europa. Es la única conexión férrea de China-Europa manejada por una empresa con financiación privada. El presidente de la empresa cree que las empresas privadas son más flexibles e innovadoras para expandir el mercado. Tenemos el objetivo de ser más orientados al mercado e independientes de los subsidios del gobierno para mostrar respeto a las empresas ferroviarias y a las costumbres extranjeras. Europa, por ejemplo, es un mercado de capital abierto. Me parece que los jugadores potenciales están siguiendo muy de cerca hacia donde lleva China sus servicios de trenes de carga. Es nuestra misión guiar la comercialización de las vías ferreas de China-Europa. Como un paso hacia ese objetivo, YXE recientemente ha enviado un tren especial a Moscú que transporta paquetes para el proveedor líder de servicios de entrega y paquetería en China, Yuan Tong. La empresa también ha trabajado con otras empresas postales y compañías de comercio electrónico transfronterizas. Los socios de YXE esperan que esto ayude a aprovechar los mercados de la franja y la ruta. En el plan a largo plazo de la iniciativa de la franja y la ruta, este eficiente canal de logística entre China y Europa está dejando entrar a más jugadores al campo de juego. CGTN en español.